Ya salió la raya, ¿no? Patazos, ¿no? Patines de Poder Poder, ¿sabes loco? No te vas a poner convulsión acá, este hijo de puta Los dos siguieron Yo grabando el solo, pero está viendo los virgas A los virgas Graba Paco, que no puedo sorrir bien esa madre Graba, Ander No puedo sorrir bien Tu coño, ni yo, wey No tienes un, wey A la virga, lo cruzó, wey Lo dejó, wey ¿Ya está frío? ¿Te apendijó? ¡Otra vez, coño! A ver, wey A ver tu nariz, wey Virga, wey A la virga Te sangró, wey Graba, graba, graba Ya bajiste, wey Ya, wey Coño, wey, mojate, wey Acuéstate, ya, wey Acuéstate, ya Graba, graba, graba A la virga, wey A la virga, wey A pa Te roceo, wey A ti también, wey No aguantan Coño Ya hasta le escupieron la sangre y todo No aguantan No aguantan, wey No aguantan, wey No, wey No, wey Ya pones pausa esa madre Ya bueno, lo peolejo